De los guionistas de hijo no te signifiques, de los creadores de vota cada cuatro años y no te metas en política, de los productores de todos los políticos son iguales, llega dirigido a la clase política en general. Un vídeo que circula por las redes desde hace unos días y que compila todas las falacias de la extrema derecha. Eso sí, con estilo 15M, a ver si cuela. Contar las mentiras de esta gente es un ejercicio de salud democrática, aunque advierto que las imágenes que vais a ver a continuación podrían herir la sensibilidad de cualquier demócrata. A mediados de marzo del año 2020 se decretó en España el estado de alarma bajo la crisis y emergencia sanitaria del COVID-19. Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos, los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces. Que parezca un accidente. En realidad la chica que aparece en el vídeo es una ciudadana que pasaba por ahí, a la que le han pedido unas palabras que improvise, algo casual, dirigido a una pandilla, a unos pocos, a esos que nos han secuestrado en nuestras casas con la excusa del coronavirus. Dejo mis tareas que son otras y muy relevantes y os cuento esto, que eso de elegir a los políticos no mola. ¿Por qué quiénes son esos pocos? Pues los representantes de unos muchos, legítima y democráticamente elegidos. Y si no es más democrático es precisamente porque a los que les habla esta chica en ese vídeo no nos dejan. En fin, que esos muchos, esos pocos, en el fondo lo que están hablando es que la democracia estorba, de eso nos habla ese vídeo. ¿Para qué vas a elegirles? Si pueden escogerles en una asonada militar o en el club de campo. Nos pedisteis que nos quedáramos en casa, y lo hicimos. Nos pedisteis que nos pusiéramos una mascarilla con su valor añadido, y lo hicimos. Nos pedisteis que cerráramos nuestros negocios, y lo hicimos. Nos pedisteis como docentes que educáramos a las futuras generaciones vía online, sin ayuda de nadie, y lo hicimos. Nos pedisteis como sanitarios que dobláramos nuestros turnos con una bolsa de basura como protección, y lo hicimos. El mensaje es el siguiente. Esos pocos que dirigen el país desde sus escaños del Congreso de los Diputados, desde el gobierno en la Moncloa, no hacen nada más que pedir cosas. Pedir que la gente se proteja contra una pandemia que ha provocado la muerte a casi 70.000 personas en España y más de dos millones y medio en el mundo. Pues eso no parece tan descabellado, ¿no? A no ser que seas negacionista y seguidor de las políticas sanitarias de Donald Trump. ¿Y qué será lo próximo? ¿Pedir que todos paguemos impuestos de manera progresiva en virtud de nuestra renta? ¿Que todos, jóvenes y menos jóvenes, puedan acceder a una vivienda? ¿Que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva y real? ¿Que el rey emérito tenga que explicar de dónde proviene su fortuna? ¿Que las infantas tengan que esperar su turno de vacunación como cualquier ciudadano? Es que estos políticos piden demasiado. Se lamenta de que las bolsas de basura de los sanitarios, en vez de estar en los cubos, estuvieran como protección de los médicos. ¡Qué irónico! Los autores intelectuales de este vídeo son los mismos que han defendido siempre los recortes en la sanidad pública, que han defendido las privatizaciones de la sanidad pública durante años. Sin esos recortes, los sanitarios tal vez no hubieran tenido que protegerse con bolsas de basura ni doblar turnos. No dice tampoco este vídeo que el Partido Popular ha cerrado 3.000 camas en hospitales públicos madrileños en los últimos 10 años. Que Ayuso no ha recuperado esas camas pese a la pandemia. Que el Zendal no cubre las camas cerradas que hay todavía en Madrid. Llegados a este punto, es cuando la chica del vídeo empieza a pedir cosas y enseña, como en todos los cuentos, de malos y buenos, la patita. Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin poder trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% del presupuesto en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que blindéis los contratos de las personas que estuvieron en primera línea de batalla. Que apreciéis el arte y la cultura de este país. Que entendáis que la hostelería es importante para todos. Os pedimos que no subáis el sueldo cuando España se muere. Me imagino que eso de pedir que no se suba a la luz iba dirigido a los José María Aznar, a los Felipe González, a los asesores de Endesa, a los consejeros de Gas Natural, a todos los que estuvieron en la política y ahora están en las empresas energéticas, asumiendo esas políticas neoliberales. A todos esos que cambiaron una poltrona azul del gobierno por un sillón en el consejo de administración de cualquier compañía eléctrica. Dicho esto y por mucho plano corto y mucha musiquilla épica que le pongan, el mensaje es capcioso. Convendría especificar quién ha ido aumentando la cuota de autónomos a lo largo de estos años. Es necesario recordar que fue el gobierno de Mariano Rajoy quien recortó 500 millones de euros el presupuesto dedicado a la investigación, mientras pagaba a Santiago Abascal 80.000 euros al año por estar al frente de una agencia sin actividad y porque todos esos que estaban en Vox estaban en el Partido Popular. Resulta obligado aclarar que quien no blinda los contratos de los que estuvieron en primera línea de batalla tiene nombre y apellidos Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular. 10.000 sanitarios fueron despedidos en la Comunidad de Madrid tras la primera ola del COVID-19. En Portugal un médico de familia cobra 30.000 euros más que en Madrid. Los mismos que piden aprecio por el arte y la cultura de este país son los que están enfrentados a los artistas titiriteros, les llaman pretendiendo que esa palabra es despectiva. Y claro que es importante la hostelería sobre todo para dar trabajo a los miles de jóvenes universitarios que ellos, los que están detrás del vídeo, han dejado sin oportunidades. Los mismos que denuncian que España se muere son los que matan a los españoles con sueldos de miseria o con alquileres que son inasumibles. ¿Cómo pueden estar en contra de la subida del salario mínimo cuando el 14,1% de las personas que tienen un empleo en España se encuentra en riesgo de pobreza? ¿Les duele España? ¿Pero pasáis de los españoles? Pues vaya mierda de vida de España que tenéis vosotros. Os pedimos respeto, dignidad y honor. Porque si algo hemos dejado claro durante este año es que España está muy por encima de vosotros. Y ahora nos pedís que votemos. ¿A quién? ¿A cuál? Llegados a este punto es cuando quedan claras las intenciones del vídeo. Ni Tejero lo hubiera dicho mejor y más claro. Dignidad, respeto y honor para hacer de España una, grande y libre. ¿Democracia para qué? ¿Votar a quién si son todos lo mismo? Esto es, en suma, lo que pretende el vídeo. Que pensemos que todos los políticos son iguales. Que eso es tan idiota como decía Julio Anguita. Como ese analfabeto que entra en una biblioteca y dice que todos los libros son iguales. Dicen los del vídeo que da lo mismo financiarse a través de una caja B que reclamar más servicios públicos y bienestar. Y que esto solamente lo arregla un capitán. ¿Sabes cómo se llama eso? Fascismo. Puro. Y duro. Con tu musiquita épica. Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros. No os olvidéis una cosa. Somos 47 millones de españoles. Y vosotros, solo unos pocos. Ah, hola, 2021. Un capitán, ¿qué? Parecido a Mussolini, al estilo de Hitler, otra vez a vueltas con José Antonio Primo de Rivera. No queda muy claro. Y sí, somos 47 millones de españoles. Muchos de ellos, votantes de Podemos, socialistas, nacionalistas, independentistas. No son tan pocos detrás de esos pocos. Hay mucho pueblo. Echad cuentas y os daréis cuenta a vosotros de que esos pocos no están en el gobierno por la gracia de Dios ni por un golpe de Estado. Nos pedisteis que respetáramos los semáforos y lo hemos hecho. Nos pedisteis que no violáramos y lo hemos hecho. Nos pedisteis que no golpeáramos a los niños y lo hemos cumplido. Nos pedisteis que respetáramos los derechos humanos y los hemos respetado. Nos pedisteis que aceptáramos a los negros como seres humanos y lo hemos hecho. Y luego nos pedisteis que no nos pusiéramos el cucurucho de papel de aluminio en la cabeza y nos los hemos quitado. Hay que ser imbécil para ser decente o sensata solo cuando te lo piden. La próxima vez que hagáis un vídeo, mentid de una manera más creativa. Esto está ya muy visto. Y en vez de contar estas estupideces que bordean el fascismo a Risto Mejid entre justificación y justificación suya de que le saquen un ojo a una ciudadana, vente aquí a la frontera a contárnoslo que te regalaremos una constitución que seguro que te viene de perlas. Por cierto, bienvenida a democracia.